¿Qué fue que fallamos? Mucho me lo pregunté Mientras tras las rejas quedé sola en la monotonía Prefiero que me llamen humilde, que buena gente Puede perfecto, no presumiría Antes de nuestro amor ya la maldad existía Te dejaste influenciar de una supuesta amiga Al final todo era como te decía Yo pongo de mi parte pero tú la ponías A veces Y yo ya estoy cansado y ahora te doy petupideces Tú te miras y te creces, son años no son meses A veces Si tú quieres yo te lo pongo A veces Si tú quieres Te lo meto a veces Yo no te pertenezco baby, tú tampoco me perteneces Te lo meto a veces Si tú quieres yo te lo pongo a veces Si quieres te lo meto a veces Yo no te pertenezco baby, tú tampoco me perteneces Te lo meto a veces Si un día la muerte me ve esa falta te haría Si me abro un boli y gano dinero haciendo orgía Se destruyó lo que va entre tu vida y la mía Pero ahora en cuanto no es pulsarlo ya que pa' ti no valgo Te puedes quedar con tu navegón y tus papeles En la vida se valora a quien tú le duele Vas a durar buscando otro que como yo te lo peleé Y vas a extrañar mis voces tirados en los hoteles No hay que decirlo, no me creo un santo Y tengo un par de mujeres en mi bicho rezando Estamos en pa' ti solo si tú quieres Nos reconciliamos o tan solo te lo meto A veces Como me encanta que tú me beses Pero no estoy para estupideces Hoy estoy para ti Mañana no sé Porque solo te tengo a veces A veces Si tú quieres yo te lo pongo a veces Si tú quieres yo te lo pongo a veces Si tú quieres yo te lo pongo a veces Si tú quieres te lo meto a veces Yo no te pertenezco, baby, tú tampoco me perteneces Te lo meto a veces Quise en otra vida, sea real Quise en otra vida, vamos a querernos Quise en otra vida, pero no en esta Si no, no entendemos, preferible te lo metas No sé qué te parece Si te busco ya que se anochece Mi amor te queda aquí, aquí ya le pon los chances grande Me encanta que te acaricis, que te beses Lo tuyo no es real, por eso te lo pongo a ver A veces Disfruto cada momento En el carro, en la sala o en el apocentro Qué rico hacerlo sin aspechamiento Perdona, pero no ten sentimientos Yo no te me morda, pero ve lo que provocaste Ve lo que tú hiciste al final de la jornada Mujeriego tuve que convertirme Ahora solo me queda el culo partirte A veces Si tú quieres yo te lo pongo a veces A veces Si tú quieres, te lo meto a veces A veces Te lo meto a veces Te lo meto a veces Gracias por ver el video.